Música Un año más el Ministerio de Defensa está presente en Aula, el Salón Internacional del Estudiante, para dar a conocer su amplia oferta de empleo. Desde el stand instalado en el pabellón 3 del recinto ferial Juan Carlos I, se informa, asesora y orienta personalmente a todos los que se interesen por el ingreso en las Fuerzas Armadas. Quien se acerque a Aula podrá ver también una exposición con un blindado pizarro, un simulador de navegación, el emulador de la Patrulla Águila y un camión autobomba. Tampoco falta en la feria la mítica Moto Harley de la Guardia Real. Para terminar el recorrido y como novedad se ha instalado un globo aerostático desde el que los visitantes que quieran puedan llevarse del evento una visión de altura. Gracias. 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 Gracias.